Hola, mi nombre es Camila González, soy directora de Archivo Amoroso y este 31 de enero tendremos el primer capítulo de Mi Fiesta presenta Archivo Amoroso en Vivo. Estaremos escuchando tus historias, respondiendo tus preguntas amorosas, dándote tus consejos para que el amor vuelva a estar de moda. ¡Nos vemos!